Me acompaña el compañero y amigo Ricardo Peláez Linares ¿Cómo estás mi querido Enrique? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos Un partido seguramente muy emocionante porque hay calidad en el terreno de juego Pues hoy se juega únicamente el orgullo de estos dos equipos Pero aún así veremos un partido de fútbol lleno de emociones Me acompaña en esta transmisión de Ricardo Peláez ¿Cómo estás Enrique? Un placer nuevamente trabajar contigo Y seguramente veremos muchas emociones porque en el terreno de juego hay grandes jugadores No tengo todo papi